Yo soy María Mérida Barrera, vengo de Toledo. Vine a son de la misa de mis muchachos que me los mataron aquí en Pescadero, en el 2002. Va a ajustar 15 años. Llamaba a José Jesús Barrera, José Jesús Barrera Marzo. Al decir que era víctima ya lo puse en vueltas. Yo lo puse en vueltas desde que me dijo el padre llamado que había ahí bajado y que había encontrado el reguero de sangre porque él lo mandaron a llamar y le dijeron que no lo buscara, que ya se le habían hecho sepultura. Entonces quedó, fue así en el cauca. Y no se pudo encontrar, ya no se pudo encontrar nada. Gracias.